Los bosques te dan energía. El agua te da calma. El Cantón Mera esconde más de una aventura. Nuestros ríos son el reflejo del desarrollo de nuestro pueblo. Su pureza es parte de las obras que mejoran nuestra calidad de vida. ¿Quién diría que bajo nuestras casas se teje una red de recolección de aguas hervidas? Aunque la obra está bajo tierra y no la vemos, podemos sentirla. Menos enfermedades. Menor contaminación. Más aire puro. En este pequeño territorio amazónico, parte del gran pulmón del mundo. Hoy más que nunca mis hijos viven con dignidad. Cuida los servicios que hoy tenemos. Nos asegura el futuro que queremos. Virsa. Apoyando el desarrollo.